Yo vine a comprometerme con cada uno de los que participan en el trabajo y la producción desde la economía popular para formalizarlos e incorporarlos definitivamente al movimiento económico argentino. Vine también a comprometerme y a decirles que parte de nuestra responsabilidad como gobierno desde el 10 de diciembre tiene que estar puesta en no solamente seguir generando trabajo sino recuperar ingresos para que, como dicen ustedes, la hoja se llene y la guita alcance. Pero no es con ajuste que ese camino se va a lograr, sino sobre la base de la construcción de un proyecto de nación que tenga puesto el desarrollo, la producción y el trabajo como partes centrales de la agenda.